These girls know that I'm nasty I sent her back to her boyfriend With my handprint on her ass cheek City talking, we taking notes Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar Echa todo eso pa' acá La narca para try, 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 try Shut up, en Mendoza Ay, let your back out to the coquinova So fuck up, ah Te vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Estoy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que desde el muri se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro de hielo Like I run for shawty Call him Ed Sheeran, he in love with my body Get into it, yo Pop out with a truck Get into it, yo If you go to church Get into it, yo Like she ain't got a button Fuck it, get into it, yo Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres canchas, marihuana, centosis Hoyendo se le sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mi hija, tú la señora, mi hija Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, duro, teta Yo, tu, dinero, hotel Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up en Vendova Ay, now you're back out to the talking over So Si tú tienes los papeles Te culo Porque te ha pagado caro Yo facturo Panticitos mosquinos Yo pa' lo curro Ellos prendo el barretto Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped out whole world upside down Now Know that we fit together You're my queen Get close to me